Tras clausura de cinco locales de compañías que funcionaban como transporte turísticos, socios de la cooperativa CIFA y transportación no regularizada se enfrentaron por movilización de pasajeros. Los informales solicitan ser escuchados por las autoridades y transporte público insta a control del ente regulador. ¡Aplausos! Y otro, los choferes de taxis informales. Estos últimos defienden el servicio y su derecho al trabajo. Yo sé que lo estamos haciendo mal, pero todos necesitamos trabajar, todos necesitamos salir adelante, todos necesitamos llevar el pan de cada día a la casa. Y no es justo que nosotros nos persigan como delincuentes. Porque el taxista le cobra vuelta cuatro dólares a cuatro cincuenta por traerlos acá al parque central. Entonces, ellos qué más recurren, nos buscan a nosotros porque le damos economía y le damos más seguridad. Y el pasajero siempre quiere llegar rápido por el trabajo. Mientras tanto, quienes forman parte de la cooperativa CIFA, como Armando Narváez, manifiestan que la ley debe ser acatada por todos. Es verdad que el trabajo tiene que ser para todos, pero organizado, legalmente, como nosotros lo hacemos. Por ejemplo, a un pasajero no le queda, le sale muy caro, o mucho tiempo de aquí del centro o salir del terminal. Es verdad, entendemos. Pero el problema es que nosotros en el terminal estamos siendo vacíos. Hay que ser justo para todos. Si vamos a salir del terminal, que salgamos todos a la empresa. Este grupo de transportistas manifiestan que seguirán en las calles para defender su trabajo. Que recalcan es legal. Lo venimos haciendo desde el día lunes de esta semana y lo vamos a proseguir haciendo. Hasta que las autoridades tomen cartas en el asunto. Los denominados informales brindan su servicio de taxi ruta de Machala-Arenillas o Machala-Huaquillas y viceversa. Tras la aplicación de la ordenanza de uso de suelo, el municipio de Machala, junto a agentes de control, procedieron a clausurar un total de 11 locales, entre ellos cinco compañías que brindan este servicio. Se cumplió un plazo de 120 días para que fueran reubicadas estas operadoras turísticas. En este caso, el plazo se cumplió el día 27 de noviembre. Y tal es el caso que hace un par de semanas se procedió con la clausura de los locales que actualmente estaban funcionando fuera de la regulación o fuera de la ordenanza. Explica que a partir de enero de 2019, la competencia de control de transporte en la ciudad de Machala pasa a ser parte de Movilidad, institución que deberá controlar con sus agentes de tránsito el cumplimiento de la ordenanza.